¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, pues lo primero era preparar al equipo para ver qué es lo que había que hacer, cómo había que atenderlo, cómo había que comunicarlo, cómo había que controlarlo, cómo había que hablar con el personal sanitario, qué íbamos a necesitar y las siguientes cuestiones, cuántos más iban a llegar. Esto fue lo primero. Bueno, quizá el momento en lo personal más duro fue estando en el hospital San Pedro la comunicación del fallecimiento del teniente con el galloso del garro. Eso fue durísimo, fue durísimo. Fue ver con crueldad y de frente lo que el COVID-19, la COVID-19 nos estaba haciendo. Y cuando me acerqué a saludar a su viuda y a trasladarle el pésame y comprobar que habíamos sido compañeras de niñas en el colegio, eso fue profundamente duro, muy duro. Pero minutos como esos, todos los que hemos estado en primera línea los hemos tenido desgraciadamente en cantidad. Bueno, esto ha sido una maratón de toma de decisiones. No habíamos tomado una decisión dificilísima y la siguiente era más grande y más difícil. Y no teníamos elementos de referencia donde mirar. Esto ha sido un gran maratón. Está siendo una gran maratón de toma de decisiones. Pero sin lugar a dudas hemos comprobado que el trabajo en equipo es la tabla de salvación en los momentos más difíciles. Que el equipo esté a la altura, que sea capaz de reinventarse a diario, de atreverse a hacer cosas, que cada uno deje lo mejor de sí mismo para que esto siga adelante sin lugar a dudas. Y como Riojana, el compromiso de los riojanos mayoritariamente ha sido excepcional. Con esto me quedo. El esfuerzo es un valor que nos hace grandes. La resistencia es un valor que nos hace grandes. Pero la responsabilidad es la que nos permite sobrevivir. Pasar de la responsabilidad individual a la colectiva, este salto intelectual es el más importante que hemos de hacer. Cuidar de los más frágiles. Ser responsables, porque sin eso los más frágiles están más en peligro todavía, si cabe. Responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad.